Así va la vida ¿Oye qué? ¿Oye qué? Así va la vida Así va la vida Hola Choquito Chucha, ¿qué hago con esta voz? Hola, hola, hola René Tapia Hola Brian, a Arauzo Flores ¿Cómo están, mamá? Quiero ganar ¿Ya está? Plá, miércoles No va a ganar Pero, ¿qué hace esto, laca? Yo no soy, mano Yo soy el flaco Este es el gordito Uno, dos Cúbrete Acabón ¡Qué acuerdo! Tenemos a guapo Espalda de sidera Salud, ese juego tiene auto ahí Lo único que no me gustó Ah, no tanto, mano Si no apuntas bien Igual tira para el otro lado Ayer me ha pasado Que si miras para el otro lado O algo, pues ya fuiste No es que presionas Y al toque le cae, eh Ojo Ayer me ha pasado De que presionas Igual el poder Y... No quiere decir Que le va a caer, ¿no? Ayer perdí Porque le di la espalda a uno Y... Puta Puta Madre Quería caer Eso ¿Te caíste, Choco? ¿Dónde te vas? ¡Bli, bli, 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 bli! No, me botó Mira, viene otro ¡Vámonos! Se fue, weón Corre el loco Y eso que yo quería pelear Hola, papi ¡Shh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! No jodas ¡Chao! ¡Oy! ¡Hay un gordo arriba! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Te necesito agarrar poderes No tengo nada Vamos a jugar a Choco Busca, busca partida P al mismo tiempo Loco Para que nos toque Ayer me tocó Con un par del stream ¡Ay, ay, ay! ¡Épale, mi Benji! ¡Ah! ¿Dónde hay gente? ¿Dónde hay gente? Yo vengo a llevarme el pollo, papi Pollo a la brasa Siempre con su pollo a la brasa Por favor, paro, parase Por favor ¿Juego de PC o móvil? Es de PC Y también si tienes Play 4 Juegas O Xbox Voy a esperar entonces Sí, así buscan, papi Si estuviera para crear lobbies Imagínate la locura que sería Quiero que pongan lobbies Ahí sí bajaría Super Peppa Con la gente Puta madre Vienen ambos ¡Fuera, perro! Mira el otro huevón Que viene de arriba Ah, no, no, no Mucho está arriba Con otros poderes Hay un gordo acá Por acá se cierra siempre el círculo ¿No hay lobby? No, no hay No hay lobby Pregunté y no No hay lobby Por ahora no hay lobby Imagínate Crear lobby Toda la gente Se estaría sacando la mierda O bueno Estaría buscándome Nada más Para querer matarme Así son pestones Pero no hay lobbies Ahorita Supongo que no van a demorar Mucho en poner ¿No? Estaría bacán Los lobbies 40 personas Sacándose el ancho Loco ¿Sí o no? ¿Pero por qué? ¡Huevón! ¡Pero si yo! ¿Qué? ¿Por qué tiene prioridad de ataque? Ahí está Acá No seas pendejo Si yo te estoy agarrando Mano Vete, vete, vete Déjame comer mi pollo ya No Mira este conche Es su madre Me mató Madre Uno no puede pelear Tranquilo Porque viene otro Quedé segundo Sí, así me pasa A mí también Ah no Está bueno la calentadita Ay, me mató la sidera Vamos a buscar Nueva partida Uno no puede pelear Tranquilo Loco Te viene otro Y ya fuiste Pero así es Pero así es Vamos a observar Vale, este tiene buff Esto está fuerte Tiene 3 de daño Y 4 de vida Si soy débil ¿Puedo jugar con otros? Claro A mí me toca jugar con Xbox Y con PC Tienes que activar ahí El emparejamiento Que esté habilitado Para que te toque Cross Cross platform O algo así Plataforma cruzada Y te enfrentas A Xbox Y a PC Ya encontré partida Ya Está más rápido Que los primeros días Para ser honesto Uh Vamos al estadio Acá Al podio Acá Sal de 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 acá Te estoy diciendo Sal, sal Sal de acá Al miércoles Sal de acá No, no Déjame arriba Déjame arriba Carajo Sal de acá Terco Este huevón Ahí dejan Madre Vete Uno Terco 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 No me dejan tomar mi foto Tú también Sal de acá No, dejan tomar foto Ya está Ya Ven Que tercos son No dejan tomar Ni su fotito A uno Ven Uno quiere tomar foto Y Vamos a poner canción Este gordo Se escapó Soplacuete Oh ¿Qué? Mira Oh No puedo pelear Tranquilo Viene A su madre Tengo que acordarme Me falta Mi salto De delfín Loco Pasé la combinazada Gorditos Y rechonchitos No, ya no puedo comer más Estoy máximo A ver qué hay acá Pollo a la brasa Vámonos con el pollo Come Quiero cambiar Quiero cambiar Quiero cambiar ese tritura Esto por el delfín ¿Dónde está el delfín? Y necesito Me gusta La habilidad del delfín Lo vamos a buscar Mira Justo, mira Clavado Hay una Por el guay Los últimos Nosotros estamos Doscientos días Dice Ah Pero guay Para reiniciar todo Peppa Pig Esta Esta quiero Yara Gracias A ver ¿Qué me das? Cuete Pollo Con esta música Vámonos Vea Combinación con la música Uy Pero si estoy lejos Qué chucha fue Uy Si estoy a un kilómetro De él El gordo Se muere Estoy a un kilómetro Del gordo Y el gordo No se cae ¿Cuándo le queda El gordito? Tres Puta Esta con super Ah me voy Esta con super El gordo Me va a venir A chapar Está con super Si me chapa Me cago Lo mejor es Ir acá Y Calmar El choco Ahí Pollo Pollo Hola guapas Ese es el flaco Que me encontré El otro rato Tiene buenas habilidades ¡Bum! ¡Qué rica Combinación! ¡Puta! ¡Uy! ¡No la agarré! Y pie muy chiquito El juego es beta Ya salió oficial El juego, papi ¡Bum! ¡No me llamo En la vista De esos crates ¡Gracias, refs! ¿Cuántos quedan? Nueve, veon Este espacio es chiquitito ¡Bum! 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 Patea Atrás Muy bien 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 Chapa Chalta Falta Acá Eso ¿Dónde está? ¿Por qué, huevón? El vaso No dejan tranquilo Estás caca, vos Está conmigo Madreo No me dejan tranquilo Estás caca, joder Uy, what? Pincho, ya está más arriba Va a tirarse No, lo chapé Puta, qué lechero Hágalo él, papi A mí no Papi, ca Estoy arriba Puta, se está con ulti Otra intensa Esta mierda Mira, se cayó Esa caca Justo le iba a meter Un sillazo ¿Cómo se llama el juego? Rumble Verse Así En Spanish Buena caca Y este Lo quiere chapar No, a mí no No, a mí no No me chapes A mí Me voy Lo patee Para atrás 2B Oh, what the fuck ¿Qué hay acá? Están arriba Están arriba Estón Puta madre ¿Por qué te fuiste Para ir a la calle El otro Gordo Pedón Me mató Me mató No, pero ¿por qué? Me mató Huevón Estábamos los dos Huevón Y yo lo chapé Qué lechero Esta caca Huevón A su madre Yo lo había chapado Huevón Primer choque Y el segundo Chueco Huevón Ah, la miércoles son Qué vaina Qué vaina Qué vaina Qué vaina Huevón El primero Choque El segundo Fue Puta Para un lado Y el gordo Se fue para otro lado Y me chapó Él Yo no lo chapé Qué vaina Qué vaina Loco Terrible Ese Quinteka Loco Oye, ¿tengo nueva ropa? No, Quinteka es este, mano Espérate, déjame ponerlo Acá tengo la ropa de Quintequita Pete, pete, pete Quinteka, Quinteka Ahí está Ya estoy Quintequita Ahí está Soy ropa Quinteka Sale dúo No juego dúo, papi No, 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 no No suelo jugar dúo Solamente juego solo Y tranquilo Así normal Ahí está Estoy modo Quinteka 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 Ahí está Ahora sí estoy Quintequita Papi, no se puede crear lobby Créeme que lo primero que quise hacer Era crear un lobby Para jugar con todos Pero no se puede No puedo crear lobbies O sea, yo quería crear un lobby Entrar 40 Y sacarnos Sacarnos el ancho ¿No? Pero no se puede He preguntado todo No, no, no se puede Imagínate Que estaría creando lobbies Y la gente estaría sacando ese lancho ¿No? ¡Vamos! 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 ¡Puédete! Si no parados vas a reventar Y yo les digo no como nada Que desde lunes voy a empezar Un nuevo régimen de pastillas Pero con eso no pasa nada La pinta es lo de menos No soy un gordo bueno Seguro que sí No me pees, por favor, I don't care, me meado El juego es gratis, gente, por si acaso, no tienen que pagar nada El juego está en Epic Epic Games, ya ha jugado Fortnite o algo, ahí debe estar La pinta y la de menos, te lo dice Jonathan López ¿Qué? Ahí viene el panzón Paja oja There's some damage on that one Puta, justo quiero agarrar, energético, me caigo Uy, no, no, está con ulti, está con ulti, chafo, chafo Chafo, 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 y está con ulti Puta mare Y ahí Lotto está con ulti allá, huevo No, 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 no ¿Se puede jugar con Play 4? Yes Play 4, Xbox Sí, sí, sí Puta madre Doble esquivo No, esa es pendejada Ahora vas a sentir La chala, el choco ¡Rebota! ¡Suéltelo! Mira este, déjame pelear, huevo Poyito, pollito, pollito No, esa es pendejada, loco Con doble esquivo Vamos Puta, la había hecho una comida Minasado de sexo, loco No, lo chapeé, lo chapeé con la punta Mientras el jefe es 1650 ¿Quieres que corra? Claro Bájale lo gráfico nomás Se baja lo gráfico Si ya está fino Ahorita estoy jugando en gráficos ultra Pero si le bajo normal Igual corre Mira, no lo chapeo Ahí Ahí Bly, 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 bly Agarra Oito me falta Tengo un sueño, por favor Bly, 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 bly Oye, what the fuck Ahí estoy noqueado, pero mira Esta madre Nos botamos Yo lo boté a él Él me botó, loco Mira, era top Top y algo ¿Y no acaba? Me he quedado bujeado ¿No puedo retirar? ¿O qué cosa? No me puedo retirar, loco No me sale esto para retirarme ¿Cómo que? ¿What? ¿Qué fue, mano? ¿Dónde está mi cuerpo? No puedo ni ver la partida Se supone que estoy aún Yo lo boté a él Que está acá Estoy en relación De que se quedó en una inquietud ¿Cómo acepto que una persona Muy especial para mí? ¿Qué? Y bueno Que ya no lo es ¿Cómo ves el tema del pasado? Un consejo Dice Oye, recién me salen notificaciones Saludos Johnny Martínez Saludos Anderson Anco ¿Cómo estás? Dice Estoy en una relación Me surgió una inquietud ¿Cómo acepto que una persona Una persona especial para mí Pareja, su ex? Dice ¿Cómo acepto que una persona Pero papi O sea ¿Cómo acepto que una persona especial Para tu ex? Dices En tu mensaje No entiendo O sea Toda persona que O sea Todo ex fue especial en su momento ¿No? Tú también Tu ex fue especial Por eso Por eso terminaste también ¿No? Tuviste con ella ¿No? Oye, ahora me he quedado buggeado Loco ¿Qué fue? Me he quedado supermodo Y no puedo retirarme Ala, está raro eso Ah, te jode que su ex Sea su Que haya sido especial su ex Pero si es su ex Si se siguen hablando Estás cagado O sea Si se siguen hablando Si se sigue hablando Con su ex Normal Ya estás cagado Pero si no se habla No te preocupes Hola David Obregón ¿Cómo estás? ¿Cómo vas a meter tus poderes? R1 L1 Claro Si te sigue hablando Así como caos A todos los días Puta, peligrate A tu flaca Si no le hablas ¿Para qué? ¿Siempre encuentras bugs? Sí, loco Deben reportarme Mira Estoy buggeado Porque si no Me hubiese dejado buscar partida Pero no sé Si acabo el encuentro O no Mira Estoy acá No, no puedo ¿Quién ganó? Ah, ya Listo Oye, pero yo estaba noqueado Loco Estaba noqueado ahí, ¿eh? No podía salir, loco No salía el mensaje de observar No podía ni ver la partida Qué raro No podía salir a ver la partida Loco Esta quiero ¿Cuál tengo? ¿Qué me faltó aquí? No se puede crear lobby Mira ¿Dónde está para crear lobby? Patio de juego Modos de ciclo ¿Ves? Hay solitario Doble Y patio de juego A ver, vamos a Patio de juego ¿What? Patio de juego Todos son reemplazables Dice André Vallejo ¿Sí? ¿Está estudiando una carrera? No ¿Sí? ¿Qué opinas de mi apellido? Troya Cabacán, papi Caballo de Troya Tú vienes de Troya Y te gusta que te den de Troya ¿Sí o no, papi? A ver Ah, chucha Este es para Para A ver Estos Ay, ay, ay Ah, este es Exploreación libre Este es para Para Sparrow Ah Uy, esto es como para Explorar un poco ¿Ah? ¿Ah? A lo que sí sé es de que Si te tiras ahí, te da algo. O sea, te tiras así. Acá. ¿Ven? Te dio una silla. Eso es lo que hiciste. ¿Otro cuál es? Tiras esto. Tiras. Tiras. ¿Dónde descargo? Epic Games. O sea, no, vengo llorando por mi Barcelona que le tocó el Bayern otra vez. ¿Por qué, papi? O sea, no quieres que le toque a tu Barcelona el Bayern. En Epic Games lo descargas. O voy a buscar otra partida, porque... Está raro esa mierda. Me gusta. Like it. Braujala, ¿no? Braula. ¿Qué había acá? Yo iba a comprarle esto. Está acá, ¿no? Voy a jugar con la negrita. ¿Onta? ¿Dónde está la negrita? La choquita. Está. Un poco de tubos. Ya, vestuario. ¿No hay una licra chiquita? Está. Listo. ¿Estabas? Estamos finos ya, creo. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo consigo chocoins? No hay chocoins, mano. ¿Aguantará mi I3? ¿De qué generación es, papi? Ahí está tu pregunta. ¿Aguantará tu I3? ¿Pero de qué generación? Tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima. ¿Qué generación? ¿Mm? ¿Mm? Tercera generación. ¿Dónde fuiste, mano? Una de quinta para adelante creo que sí aguanta. Pero de tercera generación, hasta que no sé, mano, ¿ah? Puede ser que te aguante, ¿ah? Puede ser. ¿Qué tarjeta de video tienes o no tienes? Si no tienes tarjeta de video ya estás cagado, ya. A ver, vamos a probar cómo se ve la zambita. Sí, 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 se ve bien, sí. Sí, 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 sí. ¿Eh? ¿Otra? ¿No hay otra burla acá? ¿Eh? Bien expresiva el rostro. ¿Eh? Oye, tatuaje, ya. Este me vacila. Tatuaje. Contador dijo que tú podías haber hecho que los... Andy... No, Contador dijo que tú podías haber hecho lo que Andy Zay hace actualmente cantidad de viewers. Ah, pero yo en su momento lo hice, papi. Hace años atrás. ¡Gracias! ¡Ah! ¡Bing! Choco, buen día, ponte el skin de Choco sin donaciones. Ah, me la iba a poner, pero me puse la zambita. Alguien, ya vamos sacando. Oh, for like. Alta. Puta, lo subo gratis encima. Lo subo gratis todavía. ¿Qué te dijo? Super Saiyajin. A tu viejo agarra. Seven, six. Seven. Vamos. ¿Dónde hay pollo? Acá hay justo un pollo. Yara, salta bien. Hay un pollito frito. Bien, vamos. ¿Qué hice? Choco, no debes existir la mafia de los derechos de ver partidas en los torneos. ¿Ah? Oh, papi, ¿estás bien? ¿Qué mafia de partidas no ve partidas? ¿Qué? ¿Mafia de no dejar ver la partida en los torneos? ¿Wafa? Oye, papi, tú no has visto lo que pasa en CSGO, ¿no? Nadie puede ver las partidas en CSGO, ¿no? ¿Sabes eso, no? Solamente el organizador y a los que le da permiso el ticket, ¿no? Y que todos lo tienen que ver por un string, ¿no? Sabes que no se puede... En CSGO no hay como que Dota TV, ¿no? ¿Wafa? ¡Wafa! O sea, que no deja ver los torneos, huevón. No sabía esa. ¡Wafa, mano! ¡Wafa! Me falta... Me falta mi delfín y lavo. Vamos a buscar pollitos porque no tengo pollitos. ¡Wafa! 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 ¿Qué tarjeta de video tienes? 30-80. Pero... Esa mafia que no deja ver las partidas, ¿no? No sabía, loco. Cualquiera puede ver las partidas en Dota, mano. Cualquiera... Cualquiera que tenga el Dota instalado puede ver las partidas. Oh, acá cayó un fresh crate. Acá. Fresh crate. Nada. Vamos. No hay nada. Ni mergas. Oh, a las estrellas agarro. Vamos a agarrar esto. Agarrar esto. No, ¿qué partidas hay para hoy? Ni mergas. Es... Mañana. A las 2 de la mañana juega Thunder, creo. Thunder contra... Contra Enigma. No a las 2 de la... No, no a las 2 de la mañana. No. No... No, no. No. Ostecno, ¿tú vas a jugar Mir 2M? O... ¿qué estás esperando? El Bless. Porque el MIR creo que sale en una semana, creo Es juego así, tipo antiguo, loco Para entretenerme creo que vos pareces Bomba? Ajá, pollito, caño Hay pollo, loco, no tengo cura Lo único que me falta es pollo Y peleo así nomás, sin el delfín Acá hay un pollo Mira, acá encuentro un pollo Y hay un huevón, que joder Muere Lo siento papá, era tuyo Vamos Te quedé sin energía, mano Te quedé sin energía Cuidado Mira esa vista hermosa Pero me cubrí, guapá, mano Rebota, rebota, rebota en el carro Igual se murió Igual se murió Igual se murió Me bajé dos Pero con esto no pasando La pinta es lo de menos Esto es un gordo, güey Choco, ¿cómo ha seguido Quinteka para ver los torneos oficiales sin delay? Ah, están pirateando Creo que a Quinteka cuando hizo stream en Twitch PGL se lo bajó Creo que están viendo el stream oficial Ahí ya es tema de SB, ¿no? Porque SB está con la retransmisión en español Entonces SB está, debería haber eso No sé No sé Se supone, ¿no? Eso creo que lo está viendo SB O sea, es como que Yo abro el stream Veo el stream y eso es No sé, mano Ahí tendrían que decir la SB O como es Yo no sé, la verdad Veo acá Píntalo de menos Pero con esto no pasa nada Puta, justo pateo y me cae un quiñe No me pasa por meter, men Mira No seas pendejo ¿Cómo no le va a caer si tú ya estás? No seas pendejada, mano Estabas un costado y no le cae la patada Fuerto Ah, no Tiene mil y algo de vida Me voy, me voy Me voy, me voy a querer agarrar la pucho Estoy me echando bien Plum Abajo Ahí, avanza Puta, patié ¿De nuevo supermodo? Estás pendejo Tengo supermodo de nuevo ¡Al gordo! Me morí, creo Me morí ¡Al gordo! They're all in Estás esperando Rubén Verdes Queda, papi Cerrado con el Rubén Verdes Pero con esto no pasa nada Muerto Muerto No seas pendejo Gordo Cae Mírate gordo Choplacuete Guarda eso Palacuete Somos tres, ¿no? Somos novio Mantenemos Triple Gordito ¿Dónde estás? ¡Ah, chucha! ¡No! ¡Me caí, huevón! ¡Qué huevada! Acá estoy, acá estoy ¿Dónde estás? Papi Vamos arriba, vamos arriba ¿Dónde estás? Está Mario ¡Ataque cierra! Puta, tiene No, tiene el zumo Ya me cago, ya ¡Muere! ¡Otro rebote! ¡Otro mal! No, no se murió No seas pendejo Le hice tres rebotes Le hice la super jugada, huevón ¿Dónde está? Está cagada Cae, miércoles ¡Dribbling! ¡Gané! ¡Mare! Tenía que ganar ¡Rico! Píntalo Ya ganamos ya Se puede hacer combos Y como se agra su ulti El ulti se carga golpeando y agarrando estrellas Se puede hacer combos Si hay combos básicos De 3 veces cuadrado Bueno estas ahí 3 veces El mismo golpe El otro combo que hay es A mi me gusta usar el combo de Volley, delfín, algo así Se llama la habilidad Con cualquier habilidad El combo es agarrarlo con el volley y saltas Y haces el combo Pero normalmente hacer combo no quita tanto Pero si como que Haces un poquito mas de daño No quita el daño Completo Si fueran, por ejemplo Habilidad 1 quita 400, la habilidad 2 quita 400 Cuando tu le haces la combinación No le vas a quitar 800 Le vas a quitar menos Pero aun así haces combinación Lo rematas A utilizar 1 y quitarle 400 Mejor utilizas 2 y le quitas 700 De ejemplo Eso es lo que he estado viendo Ahí Y puedes quitar más Si es que comes Más buff de daño Ahora gana con el skin de Smash Te ganaste Bien jugado Dice GG papi GG La pinta en los DM Ni mira Califa rebotó Me gusta el rebote que da Más arriba Y el efecto se ve bacán Está bacán Está bacán Andamos una al menos De gente Está bien o no Procede o no procede Oiga Oiga Wow Hey 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 How excited are you about today's bout on a scale of 1 to 10? I'm a billion Scale Bien Comienzo 1, 2 Plung Bien Bien 1, 2 Plung Y luego Y caes Plung Esa es una pequeña ¿Ya? La otra es Esperas y te levantas La otra es la clásica 1, 2, 3 Pero como no tengo habilidad A ver Puta me das un bate 1, 2 Y se cae Plung La yacita Igual te agarro Con la hueva Igual te agarro Por la hueva Ah chucha Yo la agarro Y me agarra en el aire No sabía Es interacción Locaso Ya me mareé Vamos a En la torre cae varios Siempre Voy a ir acá Acá hay la caja 10% de daño Ah ¿Qué me das acá? Este Este es del delfín Eso lo combino con cualquier habilidad Al menos a mí me gusta Esa combinación Hay otros que le gusta Otra combinación La del cosmo Y eso Pero a mí En lo personal Me gusta La combinación de delfín Con las otras habilidades Por ejemplo Agarro cualquiera No Con ciclón También funciona Pero nada A ver ¿Qué hay acá? Daño ¿Qué hay acá? Ciclón Ya Vamos a agarrar Con la hueva ¿Qué es esto? ¿Qué hay acá? Estuve repatada Ya con esto La cosa es agarrarlos Si no los agarras Fuiste A ver ¿Qué hay acá? Pollo Necesito pollo Toma esto Golpeo ¿Qué hay acá? Daño Para para acá ¿Qué hay acá? Y merga Estás de energía Para no cagarme Cagado Se caí Guafa Loco Vamos por acá Uno Dos Por acá La pinta En lo de Me O sos un Gordo Ya Acá Y acá Clavado delfín De nuevo Fuera Vamos por acá Vamos a buscar otra ¿En qué plataforma Está disponible? En PC Y en ¿Cómo se llama esto? En PC En consolas Está disponible Lo buscas como Rumbleverse En PC Está disponible en Epic No hay Steam No busques en Steam No vas a encontrarlo Estamos relleno de pollo A ver Tenemos que golpear Para ganar Bof Pasivo Buah Realidad de energía Dijo Acá hay un pollito Vamos a aprovechar Entonces Agarro esto Guardo esto Vamos por acá Listo Estamos con cuatro pollos Falta la polla No hay nada acá De tolcar Carajo Y Tiltea con lo cuento Vamos Un funao creo ¿Verdad? Mira ¿Viste? Hice delfín Y la otra habilidad Y le quité así Esa es la combinación Que me gusta Mira Uno Dos Listo Lo chapé doble Me quita mucho esta mierda Bien Quiero esto Daño Gracias papo Playstore Le dicen No lo mientan Esto está disponible En Epic ¿Qué? ¿Cómo va a estar En Playstore Papo? Pucha Casi la chapo Uno Mira Ah Me quedé sin energía Loco Deja el pollo Uy La quiere chapar A mí Con el super modo Y todavía Mira Nos chapamos Entre los dos Pero terminó chapando A la Personaje Femenino Vamos La pinta De lo Debil Poso Es un Gordo Güey Pospen Plum Ya Bien Ahora se puede Llevarte Lo Toma Toma Fue gordito Se va El gordito Ve acá Clavado delfín Ya lo tengo Te voy Porque este gordo Esta gorda Va a venir por su pollo Ya te dije Mira Ya me cago Te dije Que iba a venir por su pollo Si tú no quieres estar En el final de recibimiento Plum Tiene patada De Esta gorda Pedona Justo Mira Con poquita vida Estoy escapando Vamos a curarnos Un poco Acá Ese tiene Ulti encima Donde hay pollito Era La gorda Se noqueó Ah no Estaba Como sonó Dije Lo noqueé La noquea Por acá Ah ok Vamos Ah no No cuentes más Que estoy acá adentro Ya ¿Está disponible Para Nintendo 64? No Nada Para Atari Nomás Esa patadita No la tengo a la mano No lo quearon a la gorda Está bien Esta que se corre Vale ¿Qué me falta? Ya vamos a agarrar esto Qué chico Ya había uno de A ver Me falta eso Me falta pollito No la agarré Qué huevo Qué huevo Vamos ¿Dónde nos quedamos? ¿Cuatro? ¿Dónde está el otro? No veo el otro No seas pendejo Justo estoy peleando Con uno Y me espera Con su sumo Loco Déjame pelearme Mano Déjame ponerme calzón Dejame 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 ponerme calzón Name del game Rumblebers Mano Este gordo va a tener Este ulti Recupera Recupera Ya me vio Ya ¿Qué? Hoy huevón Si yo le Hoy huevón Yo le agarré Al gordo Y su ataque Tuvo prioridad Mira Lo iba a patear Ahora Espera Negrita El juego Está para pasar Rato Voy a recuperar Un poco O sin Está comiendo pollito ¿Dónde está el otro? Dale acá Gordito What? What the fuck? No seas pendejo Ya está chapado Ya está chapado Mátala Gané Bien carajo Vamos UG Que G Que G Que G Que G Que G Que G No te ganan Anda A ver si he ganado Está bien, está bien, estamos bien Nacho, ¿qué para todo esto eres o no eres? Gompin, gompin, gompin Gompin, gompin Gompin, gompin 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 Gente, ya vengo ya Gompin 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 Gompin